Empezamos. Buenas tardes. Hoy en nuestra actividad de tertulia sobre filosofía de la ciencia, del grupo Filosciencia, comentarles que este es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Esta es una actividad de extensión del grupo de investigación Filosciencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo del conocimiento al público en general que pueda estar interesado. El encuentro lo realizamos todos los miércoles en horario de 3 a 5 pm hora colombiana y para quienes deseen mayor información pueden contactar a lochoar.unvosque.edu.co o bastidasastrid.gmail.com Entonces, en la tarde de hoy específicamente, vamos aquí a ver, en la tarde de hoy, entonces vamos a abordar una síntesis de la obra La Lógica de la Investigación Científica, la cual es una obra clásica de la filosofía de la ciencia escrita por Karl Raymond Popper en 1934. Este libro es considerado como una de las obras más influyentes de la epistemología y la metodología científica del siglo XX y pues a continuación se presenta la recensión de esta obra abordando con cierto detalle cada uno de los capítulos del libro. Para recordar un poco de Karl Raymond Popper fue un filósofo de la ciencia que nació en Viena el 28 de julio de 1902 y falleció el 17 de septiembre de 1994 fue filósofo, politólogo y profesor austriaco nacionalizado británico célebre por haber fundado el falsacionismo y sus teorías de la falsabilidad y el criterio de demarcación que es parte de lo que pues vamos a ver dentro de la obra que se tiene hoy como recensión prevista para nuestra tertulia y en ese orden de ideas pues doy la palabra a Luis Francisco. Muchas gracias Astrid Bien, es Karl Popper un filósofo de la ciencia bastante mencionado, reconocido dentro de la academia internacional algunos no lo reciben bien por sus posturas prescriptivistas y por sus posturas ideológico-políticas en un momento determinado sobre todo en la presentación de su obra la sociedad abierta y sus enemigos y la miseria del historicismo donde descalifica en términos de ciencia tanto al materialismo histórico y dialéctico de Marx y Engels como al psicoanálisis de Freud Pues bien, en el día de hoy pues vamos a hablar capítulo por capítulo de algunos de los contenidos que tiene esta obra y que de alguna manera ha influido mucho en el pensamiento de filósofos de la ciencia y metodólogos de la ciencia y que puede ser muy útil para la ilustración de muchos de quienes observan los videos de este canal Podemos iniciar de la siguiente manera La lógica de la investigación científica como lo señaló Astrid y es una obra clásica de la filosofía de la ciencia escrita por Karl Popper en 1934 y algunos señalan que una publicación temprana a principios de 1935 Esta obra es considerada como una de las obras más influyentes dentro de la epistemología o filosofía de la ciencia y la metodología de la investigación científica en el siglo XX Habida cuenta de que este libro funcionó como libro de texto durante mucho tiempo en cursos de formación científica en cursos de filosofía de la ciencia y por supuesto en esa medida se constituye en uno de los modelos de las llamadas visiones epistémicas que algunos califican de positivista si somos más precisos sería como parte de la expresión del racionalismo crítico filosofía de Popper o falsacionalismo de Popper Podemos decir que el primer capítulo de esta obra es un panorama de algunos problemas fundamentales de la filosofía de la ciencia y allí presenta una introducción general a los temas que se abordarán en la obra En este capítulo se establecen problemas centrales de la filosofía de la ciencia y los contrasta con la metodología científica que Popper propone En primer lugar este autor señala que el problema fundamental de la filosofía de la ciencia es el de la inducción es decir se pregunta ¿cómo es posible que a partir de observaciones particulares se puedan obtener conclusiones de tipo general y universal? Argumenta que la inducción es un método no válido para la ciencia ya que no existe una base de corte lógico que se asegura que permita inferir conclusiones universales a partir de observaciones particulares ¿por qué? porque no hay una estructura lógica que permita articular un silogismo que la configure con solidez lógica En cambio Popper pues defiende que la ciencia se basa en principios de tipo deductivos y en la formulación de hipótesis por eso mucho de sus pensamientos se considera hipotético deductivo en el campo de la formulación de teorías científicas En segundo lugar Popper aborda el problema de la demarcación científica es decir la distinción entre ciencia y pseudociencia él argumenta que la distinción entre ciencia y pseudociencia no se basa en la verificabilidad de las teorías sino en su falsabilidad y eso es un ataque directo a los presupuestos que en un momento determinado había planteado el grupo del círculo de Viena a través de la concepción científica del mundo del positivismo lógico para Popper una teoría científica es aquella que es susceptible de ser refutada mediante una observación empírica o un testeo empírico mientras que una teoría pseudocientífica es aquella que no es susceptible de ser refutada empíricamente En tercer lugar se ocupa del problema de la verificabilidad es decir ¿cómo se puede verificar empíricamente una teoría científica? Popper sostiene que la verificación empírica es imposible ya que ninguna observación puede demostrar la verdad de una teoría sino solamente es posible refutarla es decir que a partir del testeo empírico de una teoría no se puede demostrar que los acertos que tiene la teoría correspondan a lo que sucede en el mundo de fenómenos a los cuales se refiere la teoría pero si se puede contrastar en el sentido de que si no ocurren esos fenómenos ahí queda refutada en cambio Popper propone el método de la falsación como la forma de poner a prueba las teorías científicas que es justamente no buscar probar la teoría de que funciona sino justamente probar que la teoría no funciona como modelo explicativo de los fenómenos en cuarto lugar plantea el problema de la unidad de la ciencia es decir como se puede integrar el conocimiento científico en una única estructura que sea coherente Popper sostiene que la unidad de la ciencia no se basa en una teoría de la verdad sino en la interconexión lógica entre teorías científicas que se relacionan entre sí mediante por un lado la deducción de enunciados teóricos de mayor universalidad a otros de menor universalidad y ahí se construye la red de relaciones teóricas y en la refutación es decir la falsación de teorías desde el punto de vista empírico tal como se explicó anteriormente invito a hacer que haga un abordaje de lo que se trabaja en el capítulo 2 de la obra que estamos presentando muy bien de acuerdo entonces siguiendo pues este hilo conductor que nos planteas está que en el capítulo 2 se aborda el problema de una teoría del método científico en este capítulo Popper argumenta que la ciencia no se caracteriza por su método sino por su actitud crítica y su disposición a refutar teorías existentes entonces aquí hay pues una postura algo distinta a lo que se venía planteando de manera convencional así que comienza explicando que la ciencia no es solo una colección de hechos sino una teoría que los explica estas teorías científicas son hipotéticas y conjeturales y pueden ser refutadas en cualquier momento si se presentan pruebas en su contra en contraposición las teorías metafísicas no son falsables y no pueden ser sometidas a prueba empírica entonces pues eso de acuerdo con Popper pues no serían consideradas como científicas en sí así que lo que hace es luego el discutir la idea de que la ciencia tiene un método científico empírico y argumenta que la noción de un método científico fijo y rígido pues es falso ya que los científicos utilizan una variedad de métodos y técnicas en su investigación a cambio o en cambio la ciencia pues se caracteriza por su actitud crítica y su disposición a refutar teorías existentes lo cual le permitirá con eso pues hacer unos avances Popper introduce su concepto de falsacionismo que sostiene que las teorías científicas pueden ser refutadas pero nunca verificadas de forma definitiva esto es en el sentido del falsacionismo lo que hace que las teorías científicas deben ser formuladas de manera que puedan ser sometidas a pruebas empíricas y que las pruebas deben ser capaces de refutar esas teorías si son falsas y argumenta que la capacidad de una teoría para ser refutada es lo que la hace científica además sostiene que las teorías científicas deben ser lo más general es posible lo que significa que deben explicar la mayor cantidad de fenómenos posible con el menor número de supuestos posibles con esto pues se permite que las teorías sean más susceptibles a la refutación empírica y por lo tanto más científica entonces pues lo que vamos viendo es que de una u otra manera esto también hace más riguroso y exigente el proceso para tener un carácter de cientificidad sí siguiendo en esta secuencia pues el capítulo 3 de la obra el autor el que estamos comentando Popper aborda el tema de las teorías científicas y su papel en la investigación este capítulo se divide en tres secciones principales primero la función de las teorías segundo la distinción entre teorías y observaciones y tercero la relación entre las teorías y la verificación empírica en la primera sección de este tercer capítulo Popper argumenta que la función de las teorías científicas es proporcionar explicaciones de los fenómenos que son los observables las teorías científicas deben ser capaces de explicar una amplia variedad de fenómenos y tener una alta capacidad predictiva sin embargo las teorías nunca pueden ser completamente verificadas y siempre están sujetas a ser refutadas por nuevas observaciones o experimentos los cuales pues hacen parte de la testabilidad de las teorías en la segunda sección de este tercer capítulo Popper hace una distinción crucial entre las teorías y las observaciones argumenta que las teorías científicas son entidades abstractas que no se corresponden directamente con los fenómenos observables en cambio las teorías se usan para explicar y predecir los fenómenos observables la observación siempre está mediada por teorías y por lo tanto no es posible hacer observaciones sin una teoría que las interprete esto que implica que las observaciones de los fenómenos siempre van a estar atravesadas por una teoría que las va a interpretar finalmente en esta tercera sección del capítulo 3 Popper examina la relación entre las teorías y la verificación empírica sostiene que las teorías nunca pueden ser completamente verificadas como ya lo hemos venido diciendo y solo pueden ser refutadas es decir pueden ser solo falsadas señalar que no funcionan que no tienen explicación suficiente o que no la tienen de ninguna manera una teoría científica solo si es falsable es decir si hay observaciones o experimentos que podrían refutarla si una teoría no es falsable entonces no es una teoría científica sino una pseudo teoría o una especulación metafísica miremos para a continuación el capítulo 4 si quieres avanzar en ese sentido explicando ese capítulo si claro que si en este pues se aborda el tema de la falsabilidad donde Popper continúa su exploración del método científico y como distinguir la ciencia de otras formas de conocimiento sostiene que la ciencia se basa en la falsabilidad es decir que las teorías científicas deben ser susceptibles de ser refutadas por la observación empírica Popper argumenta que la verificación empírica no puede demostrar la verdad de una teoría científica sino solo que es falsa por lo tanto el objetivo de la ciencia es crear teorías que sean lo más falsables posible de esta manera una teoría es más falsable cuantas más consecuencias empíricas tiene y cuantas más precisas son estas consecuencias de acuerdo con Popper quien también discute la idea de la inducción y cómo se ha utilizado históricamente para justificar la ciencia pues argumenta que la inducción no es un método válido para justificar la veracidad de una teoría ya que la inducción solo nos lleva a conclusiones probables pero nunca pues a una conclusión verdadera Popper también aborda el concepto de corroboración y su relación con la falsabilidad mientras que la falsabilidad es el criterio para determinarse una teoría científica la corroboración es el proceso por el cual las teorías científicas son respaldadas por la evidencia empírica sin embargo Popper argumenta que la corroboración no puede demostrar la verdad de una teoría sino no solo que es compatible con la evidencia Popper discute en este sentido la importancia del riesgo de la ciencia de tal manera que las teorías científicas deben ser arriesgadas es decir deben tener consecuencias empíricas que sean susceptibles de ser falsadas por la observación solo las teorías arriesgadas tienen la capacidad de producir conocimiento nuevo y avanzar en la comprensión científica de acuerdo a lo que nos plantea Popper esto nos va mostrando que en el proceso de generar ciencia es decir de producción de teorías científicas que expliquen los fenómenos hay un acto creativo por lo tanto las teorías de acuerdo con Popper no descubren cosas no no se descubren teorías lo que se hace es se elaboran hipótesis para explicar fenómenos y esas hipótesis se ponen a prueba y si esas hipótesis pasan todas las pruebas posibles y nunca son refutadas a través de ningún tipo de experimento o ningún tipo de observación quiere decir que ese tipo de explicación que ha sido creado por la inteligencia humana de los colectivos humanos es una teoría que hasta el momento explica ese tipo de fenómenos sin que eso signifique que sea verdadera sino que hasta el momento no ha sido refutada en el quinto capítulo el autor aborda el problema de la base empírica bueno este problema se refiere a la relación entre las observaciones las contrasecciones empíricas y las teorías mismas según Popper no es posible justificar una teoría científica mediante la observación ya lo hemos dicho lo ha explicado así lo he explicado yo sino que una teoría solo puede ser refutada por la observación basado en los argumentos que hemos venido desarrollando Popper argumenta que las observaciones siempre están influenciadas por nuestras teorías previas y por lo tanto no pueden ser usadas para justificar una teoría en cambio las teorías deben ser formuladas de tal manera que sean susceptibles al ejercicio de la falsación es decir una teoría científica debe ser capaz de ser sometida a pruebas que podrían eventualmente refutarla para Popper la falsabilidad es la característica clave de una teoría científica una teoría que no puede ser refutada no es científica sino más bien es una teoría metafísica o pseudo científica Popper también aborda el problema de la confirmación de una teoría que es una propuesta que hace en su momento Carnap y argumenta que la confirmación no es posible en el sentido estricto de la palabra en cambio la corroboración de una teoría solo puede ser temporal ya sabemos que la corroboración se refiere al hecho de que hasta el momento una teoría no ha podido ser falsada y eso es corroborar que la teoría hasta el momento sigue siendo explicativa del conjunto de fenómenos ya que siempre va a existir la posibilidad de que surjan nuevos datos que pudieran contradecir la teoría entonces es preferible seguir admitiendo el concepto de corroboración en vez del concepto de confirmación que fue un concepto que planteó Carnap para corregir el concepto de verificación el autor también discute la idea de que la observación es teóricamente cargada lo que significa que nuestras observaciones siempre están influenciadas por nuestras teorías previas ya lo dijimos por lo tanto la elección de que datos se deben observar y como interpretarlos está influenciada por nuestras teorías previas esto puede llevar a la confirmación errónea de una teoría debido a la interpretación selectiva de los datos miremos seguidamente como esto intenta ser corregido a través de los llamados grados de contrastabilidad te doy la palabra gracias desde luego que entonces vamos viendo como en esta obra cada vez va siendo más digamos más densa la explicación por el grado de complejidad también donde aborda precisamente en esta sección el tema de los grados de contrastabilidad en relación con la falsabilidad con la falsabilidad de las teorías científicas estamos hablando del capítulo sexto así es Popper parte de la idea de que una teoría científica solo puede ser considerada científica si es falsable es decir si puede ser refutada por medio de la observación empírica pero no todas las teorías son igualmente falsables algunas son más fácilmente contrastables que otras esto pues lo que lleva es a entender según Popper quien introduce el concepto de grados de contrastabilidad que se refiere a la posibilidad de que una teoría sea sometida a pruebas empíricas y la facilidad con que se pueden obtener observaciones que la refuten sostiene además que las teorías más contrastables son aquellas que tienen mayor poder explicativo y que hacen predicciones más específicas y arriesgadas en este sentido el autor argumenta que las teorías científicas no deben ser juzgadas por su capacidad para confirmar observaciones como se había mencionado por parte de Francisco sino por su capacidad para ser refutadas de hecho una teoría que ha sido confirmada muchas veces puede ser falsa pero una teoría que ha resistido muchos intentos de refutación tiene una mayor credibilidad Popper también aborda la idea de que una teoría puede ser aceptada provisionalmente si no ha sido refutada pero esto no significa que sea verdadera en cambio la ciencia avanza mediante la eliminación de teorías falsas y su reemplazo por teorías nuevas y más contrastables esto nos va mostrando cómo entonces va hilándose cada vez más la argumentación que Popper nos quiere dar en su obra ahora bien en el capítulo séptimo que se titula la sencillez vamos a ver una actitud que plantea Popper en medio de la rigurosidad de su pensamiento sobre el grado de responsabilidad que tienen los intelectuales con la sociedad el capítulo se titula la sencillez en este capítulo Popper argumenta que la sencillez es un criterio importante para evaluar la calidad de una teoría científica pero también señala que la simplicidad no debe ser considerada como un criterio que sea decisivo para elegir entre teorías comienza el capítulo reconociendo que la sencillez es un criterio importante para los científicos los científicos prefieren teorías simples ya que son más fáciles de entender y son más fáciles de trabajar sin embargo argumenta que la sencillez no es necesariamente una indicación de la verdad de hecho señala que la historia de la ciencia está llena de ejemplos de teorías simples que resultaron ser falsas en lugar de basarse en la simplicidad como criterio para evaluar teorías propone que se utilice la idea de que una teoría científica debe ser lo más informativa posible esto significa que la teoría debe hacer predicciones específicas y comprobables que pueden ser utilizadas para ponerla a prueba cuanta más información proporciona la teoría más útil es para los científicos y más confiable es su capacidad para explicar los fenómenos del sector del mundo a los cuales se refiere la teoría Popper también reconoce que la simplicidad puede ser una guía útil para la investigación científica una teoría simple puede proporcionar una dirección clara para la investigación y permitir que los científicos se centren en áreas específicas de interés a pesar de ello señala que esto no debe llevar a los científicos a limitarse a teorías simples en detrimento de las teorías que puedan ser más complejas y más precisas en las explicaciones de ciertos campos de fenómenos en las distintas ciencias te doy la palabra para que nos hables acerca del papel de la probabilidad en este que es el capítulo 8 y que como bien dices es el papel de la probabilidad en la investigación científica y critica la idea de que la probabilidad pueda utilizarse para proporcionar una justificación empírica para una teoría en este orden de ideas pues él argumenta que la probabilidad no puede utilizarse para confirmar una teoría sino sólo para falsificarla según él una teoría que afirme que un evento tiene una probabilidad particular de ocurrir es falsable si ese evento no ocurre sin embargo una teoría que afirme que un evento tiene una probabilidad particular de no ocurrir no es falsable si ese evento no ocurre por lo tanto concluye que la probabilidad sólo puede utilizarse para descartar teorías no para justificar Popper también critica la idea de que la probabilidad puede utilizarse para proporcionar una medida de la confirmación empírica de una teoría argumenta entonces es que la probabilidad es una medida subjetiva que depende de las creencias y suposiciones de un individuo por lo tanto la probabilidad no puede utilizarse para proporcionar una medida objetiva de la confirmación empírica de una teoría en lugar de ello pues la probabilidad según Popper sugiere que el concepto clave en la investigación científica es el de la falsabilidad si podemos aquí precisar un poco y es para que quede muy claro para la audiencia para quienes están viendo el video entonces en vez de la probabilidad Popper propone o sugiere que el concepto clave en la investigación es el de la falsabilidad no el de la probabilidad así es y entonces argumenta que una teoría científica debe ser falsable como lo estás mencionando para ser científica y que la falsación es un proceso fundamental en la investigación científica en el capítulo 9 que está titulado algunas observaciones sobre la teoría cuántica el autor se centra en la aplicación de la metodología científica que él propone a la teoría cuántica con los saberes que en ese momento se tenían estamos hablando de los comienzos de los años 30 popper examina los conceptos de probabilidad y causalidad en la teoría cuántica y plantea la posibilidad de que estas ideas puedan ser refutadas o falsadas argumenta que la teoría cuántica es una de las teorías más exitosas en la historia de la ciencia pero sostiene que esto no significa que sea completamente verdadera o que no pueda ser falsada de hecho sostiene que la teoría cuántica es una teoría altamente especulativa y que la mayoría de los físicos cuánticos estarían de acuerdo en que la teoría necesita ser reemplazada por una nueva teoría que sea más fundamental de ello en ese proceso llevamos casi un siglo porque aunque han habido avances todavía hay una serie de aspectos que no tienen la suficiente justificación o explicación dentro de la microfísica o teoría cuántica en cuanto a la probabilidad en la teoría cuántica el autor afirma que esta se utiliza en la teoría como una herramienta para describir la incertidumbre en los experimentos sin embargo argumenta que la probabilidad en la teoría cuántica no se puede interpretar como una probabilidad objetiva sino más bien como una probabilidad subjetiva o epistémica que está en cabeza de la forma como interpreta el investigador es decir la probabilidad en la teoría cuántica refleja nuestra falta de conocimiento acerca del estado del sistema de hechos o fenómenos sobre los cuales se está investigando que es los fenómenos de la microfísica de la materia en sus más ínfimas proporciones en cuanto a la causalidad en la teoría cuántica Popper propone que la teoría no proporciona una explicación causal completa de los fenómenos cuánticos defiende que la teoría cuántica no puede explicar por qué los eventos ocurren de una manera particular sino que sólo puede predecir la probabilidad de que ellos ocurran por lo tanto sugiere que la teoría cuántica es incompleta y que necesitamos una nueva teoría que pueda explicar los fenómenos cuánticos de manera más completa satisfactoria esta manera de verlo indudablemente tiene implícito un pensamiento previo de cierto carácter determinista porque para él sigue funcionando como si fuese una ley universal de carácter metafísico de la causalidad y resulta que no necesariamente pueden haber explicaciones de tipo determinístico y que hay momentos en que los resultados pueden ser totalmente distintos aleatorios e impredecibles entonces esto es un asunto interesante para ver dentro de la historia de la ciencia y dentro de la historia de la filosofía de la ciencia lo que planteaba el autor en su momento bueno entonces en ese orden vamos a ver que en el capítulo 10 de su obra aborda el tema de la corroboración de las teorías científicas la pregunta fundamental que se plantea en este capítulo es cómo podemos estar seguros de que una teoría es verdadera si nunca podemos probarla de manera concluyente para Popper la idea de que una teoría pueda ser probada de manera concluyente es una ilusión en cambio lo que se puede hacer es refutar una teoría mediante la contrastación empírica una teoría que es refutada por la evidencia empírica debe ser abandonada o modificada sin embargo reconoce que algunas teorías han sido corroboradas a través de la evidencia empírica en lugar de hablar de prueba o verificación de una teoría él prefiere hablar de corroboración que esto quiere decir o se refiere a la idea de que una teoría ha resistido ha resistido la contrastación empírica hasta el momento así que Popper en esa perspectiva para él la corroboración es de una teoría aunque no garantiza su verdad sino que lo que simplemente indica es que ha sido exitosa en la resistencia a los intentos de refutación por lo tanto la corroboración no es una prueba de la verdad sino simplemente una indicación de la resistencia de la teoría a los intentos de refutación además argumenta que la corroboración de una teoría se debe a su capacidad para predecir nuevos fenómenos lo que a su vez aumenta nuestra confianza en la teoría es más centrado en una actitud de confianza más no de verdad sin embargo señala que incluso una teoría que ha sido corroborada por muchos años y muchas pruebas céntricas puede ser refutada por una sola observación que lo contradiga por lo tanto la corroboración es un proceso continuo y nunca se puede estar completamente seguro de que una teoría es verdadera lo mejor que podemos hacer entonces es refutar las teorías que son falsas y corroborar las teorías que son verdaderas hasta este momento y aquí vemos que empieza una serie de apéndices listo si los capítulos fundamentales del libro llegan hasta acá y después viene una serie de apéndices que a través del tiempo el autor va a ir agregando en el apéndice uno del libro trata sobre la definición de dimensión de una teoría en este apéndice Popper aborda el problema de cómo se puede medir la dimensión de una teoría es decir cuántos enunciados de prueba se necesitan para contrastarla empieza por señalar que la dimensión de una teoría no es lo mismo que su complejidad ya que una teoría puede tener muchos enunciados pero ser relativamente fácil de contrastar la dimensión de una teoría se refiere más bien al número mínimo de enunciados de prueba necesarios para contrastarla seguidamente explica que la dimensión de una teoría no se puede determinar de manera definitiva sino que es siempre una cuestión de grado sin embargo propone que se puede hacer una aproximación mediante el uso de ciertas técnicas como la reducción de una teoría a una serie de problemas concretos y la estimación de cuántos enunciados de prueba se necesitarían para resolver cada uno de estos problemas también aborda el problema de cómo se puede medir la dimensión de una teoría de manera empírica propone que una forma de hacerlo es mediante el análisis de la cantidad de información necesaria para describir los enunciados de prueba que son necesarios para contrastar esa teoría en el apéndice 2 del libro básicamente encontramos un tratado matemático sobre la probabilidad en clases finitas allí el autor busca demostrar la imposibilidad de la inducción y establecer una teoría objetiva y falsable de la probabilidad en lugar de la teoría subjetiva que se desarrolló en la tradición de la teoría de la probabilidad este apéndice se divide en tres partes en la primera Popper define los términos necesarios para el cálculo de la frecuencia de las clases finitas como la clase y el contenido en la segunda parte desarrolla un teorema que establece que dadas dos clases finitas la probabilidad de que una clase sea subclase de la otra es igual a la frecuencia relativa de la subclase en la tercera parte aplica ese teorema al cálculo de la probabilidad en clases finitas por supuesto Popper utiliza esta teoría objetiva de la probabilidad para establecer una crítica a la teoría subjetiva de la probabilidad según Popper la teoría subjetiva es inadecuada porque no se puede verificar empíricamente en cambio la teoría objetiva es falsable y puede ser probada empíricamente con el propósito de negarla en la medida en que sea refutada pues entonces con ello se intentaría decir que no sería aplicable pero como tal como lo plantea esa manera de probarla hace que sea suficientemente consistente y hace que la teoría sea falsable en general el apéndice 2 es una exposición técnica de orden lógico y matemático sobre la probabilidad de clases finitas aunque es un tema denso y complejo y que aquí hemos omitido la explicación detallada de la técnica lógico-matemática Popper lo presenta de una manera clara y también rigurosa este apéndice es importante porque permite al autor establecer las bases matemáticas de su teoría de la falsación y su crítica a la teoría de la probabilidad subjetiva si me quieres ayudar para mirar lo que plantea el apéndice 3 que también tiene una base matemática claro que sí en el apéndice 3 que es titulado como deducción de la primera forma de la fórmula binomial este es un breve texto matemático en el que el autor presenta una demostración de la primera forma de la fórmula binomial utilizando el principio de inducción en este apéndice comienza con una breve introducción en la que Popper explica que la fórmula binomial es una herramienta matemática importante en la teoría de la probabilidad y que su objetivo es demostrar su validez utilizando el método de la inducción pues yo creo que aquí hay una explicación matemática ¿cierto? no sé aquí sería un poco difícil entrar en explicaciones de este carácter porque habría que hacer una explicación con mucho detalle entonces nosotros vamos a obviar la presentación del modelo matemático establecido en un sistema de ecuaciones donde hay una representación para un par de números A y B y cualquier otro número natural en una igualdad que se considera como cierta y él plantea la igualdad donde las letras NK representan el coeficiente binomial al cual se refería así pero a esto lo vamos a obviar y entonces podemos decir que Popper comienza la demostración de la fórmula binomial definiendo un conjunto S en el cual hay N que contiene todas las posibles permutaciones de una cadena de N letras que pueden ser A o B y luego utilizando el principio de la inducción muestra que la fórmula binomial es verdadera para N cuando es igual a 1 es decir que la operación de los números A más B a la 1 es igual a A más B simplemente y a continuación Popper supone que la fórmula binomial es verdadera para un valor arbitrario de N igual a K y utiliza esta suposición para demostrar también que es verdadera para N igual a K más 1 para hacer esto el autor utiliza el principio de inclusión exclusión para contar el número de permutaciones que se van a encontrar en conjunto donde K más 1 contiene las letras K A 1 la letra B K menos 1 la letra A y 2 las letras B K menos 2 las letras A y 3 letras B y así sucesivamente en una secuencia en una servillación al final de la demostración que para los efectos de esta exposición no vamos a entrar en precisiones Popper llega a la conclusión de que la forma fórmula binomial es verdadera para cualquier valor de n lo que demuestra la validez de esa fórmula seguidamente en el apéndice 4 que está titulado como un método para construir modelos de sucesiones aleatorias presenta una propuesta para construir modelos teóricos y sucesiones aleatorias como vamos viendo él aquí trata de hacer demostraciones de orden lógico matemático con el propósito de sustentar su teoría acerca de la falsación empírica a partir de modelos lógico matemáticos Popper comienza por señalar la importancia de los modelos teóricos en la ciencia ya que permite construir teorías de manera abstracta y general que pueden ser luego aplicadas a situaciones específicas sin embargo para construir un modelo teórico de sucesiones aleatorias es necesario definir primero que se entiende por sucesión aleatoria y aquí propone definir una sucesión aleatoria como aquella en la que cada elemento es independiente de los demás y la probabilidad de que cualquier valor dado aparezca en cualquier posición como una constante una vez definido esto propone un método para construir un modelo teórico de sucesiones aleatorias que consiste en asignar probabilidades a cada posible valor de la sucesión la idea es asignar una probabilidad que sea inversamente proporcional a la complejidad de la sucesión es decir una sucesión simple tendría una probabilidad alta mientras que una sucesión compleja tendría una probabilidad baja es decir porque habría menos posibilidades de que se presentara dicha situación para ilustrar su método Popper presenta un ejemplo en el que desea construir un modelo de una sucesión aleatoria de lanzamientos de una moneda y esto nos hace recordar a muchos de los que vimos estadística en los primeros años de nuestras carreras de pregrado todo lo que tiene que ver con la sucesión aleatoria de lanzamientos de una moneda el primer paso es definir los posibles resultados cara o sello o cara o cruz de acuerdo con el país en el cual se esté viendo el video luego se asigna una probabilidad a cada uno de ellos que depende de su complejidad en este caso propone asignar la probabilidad de un medio a cada resultado ya que ambos son igualmente simples claro tenemos la cara y tenemos la cara la cruz y existe la posibilidad de que la mitad salga cara y la mitad salga sello o cruz luego se asignan probabilidades a las sucesiones de los dos lanzamientos cara 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 cruz cruz cara y cruz cruz esas son cuatro posibilidades de combinatorias propone Popper entonces asignar una probabilidad de un cuarto a cada una de estas cuatro posibilidades de caída de la moneda ya que todas tienen la misma complejidad de esta manera se pueden construir modelos teóricos de sucesiones aleatorias de cualquier longitud en el caso del apéndice cinco vamos a encontrar que es una respuesta a una objeción específica a su teoría de la falsabilidad la cual es presentada por algunos físicos cuánticos la objeción en cuestión se refiere al llamado experimento de la doble ranura un experimento en el que una de partículas es enviado a través de una placa de dos ranuras lo que produce un patrón de interferencia en la pantalla detrás de la placa el experimento se ha utilizado para demostrar que en algunos casos las partículas pueden comportarse como ondas y en otros casos como partículas lo que parece desafiar la noción de falsabilidad de Popper señalan que el experimento se lleva a cabo en condiciones específicas y controladas lo que hace diferente a otros experimentos que podrían refutar una teoría científica luego argumenta que el hecho de que la teoría de la física cuántica permita la coexistencia de dos explicaciones mutuamente excluyentes y esto no significa que la teoría no sea falsable en otras palabras la física cuántica aún puede ser refutada si se encuentra evidencia que contradiga su predicción Popper también discute el papel de la teoría de la interpretación de los datos experimentales y argumenta que la teoría en sí misma no puede ser probada por la evidencia empírica en cambio la teoría puede ser corroborada o refutada o refutada por la evidencia empírica en función de su capacidad para explicar los datos de una manera coherente y consistente te doy la palabra para el apéndice número 6 perfecto un momento este apéndice es titulado sobre un procedimiento de medir no predictivo y aborda la cuestión de la medición en la ciencia y su relación con la predicción Popper comienza el apéndice señalando que si bien la predicción es esencial en la ciencia también hay muchos casos en los que se realizan mediciones sin necesidad de hacer una predicción previa sin embargo esto no significa que estas mediciones no sean científicas argumenta que hay dos formas principales de medición en una la medición no predictiva y la otra es la medición predictiva la medición no predictiva es aquella en la que se mide algo que ya ha sucedido como medir la temperatura de un cuerpo después de haberse enfriado por otro lado la medición predictiva es aquella en la que se mide algo que se espera que suceda como es el caso de la posición futura de un planeta en el espacio el autor sostiene que la medición no predictiva también es importante en la ciencia ya que puede proporcionar información valiosa sobre el comportamiento de un objeto o fenómeno sin la necesidad de hacer una predicción además afirma que la medición no predictiva puede ser útil en la construcción de teorías científicas ya que puede ayudar a refinar las teorías existentes o a descubrir nuevos fenómenos posteriormente Popper se centra en la cuestión de la precisión de las mediciones no predictivas y señala que la precisión de una medición no predictiva depende del grado de control que se tenga sobre las condiciones en las que se realiza la medición por ejemplo medir la temperatura de un cuerpo es más preciso si se controla la temperatura del ambiente en el que se encuentra el cuerpo el autor también discute la relación entre la medición y la teoría científica y sostiene que aunque la medición no es suficiente para confirmar una teoría puede ser útil para refutar una teoría existente o para seguir una nueva teoría bien en el apéndice 7 se encuentra un breve ensayo sobre un experimento imaginario que sirve para ilustrar la importancia de la falsabilidad en la ciencia el experimento consiste en la observación de un cisne blanco y la formulación de la hipótesis de que todos los cisnes son blancos lo que lleva a la predicción de que cualquier otro cisne que se observe será blanco sin embargo si se observa un cisne negro la hipótesis se refuta y se debe modificar Popper utiliza este experimento imaginario para ilustrar que la ciencia no puede demostrar que una hipótesis es verdadera sino solo que es falsa es decir la ciencia no puede demostrar que todos los cisnes son blancos sino solo que hay cisnes que no son blancos eso si lo puede demostrar cuando aparece un cisne que no lo sea además la ciencia no puede nunca estar segura de que una hipótesis es verdadera ya que siempre hay la posibilidad de que se encuentre un cisne negro en el futuro también hace hincapié en la importancia de la crítica y la refutación en la ciencia la refutación de una hipótesis es un paso crucial en el avance del conocimiento científico ya que permite descartar ideas falsas y avanzar hacia nuevas hipótesis que sean más acertadas en la sección de los nuevos apéndices del libro se incluye un apéndice asterisco uno llamado dos notas sobre la inducción y demarcación 1933 guión 1934 donde se presentan dos textos que Popper escribió antes de su obra principal y que proporcionan un contexto importante para entender su filosofía de la ciencia entonces vamos a encontrar aquí en estos nuevos apéndices algunas explicaciones adicionales de lo que él previamente había pensado y que ayudan a comprender todo el contenido de la obra que estamos intentando presentar el primer texto está titulado como como lógica de la investigación científica que es un texto de 1933 y que corresponde al mismo título que él utiliza después para su publicación de la obra grande y es una breve exposición de las ideas que este filósofo desarrollaría más a fondo en la obra principal a la que nos estamos refiriendo en este texto Popper introduce una idea de que las teorías científicas no pueden ser verificadas sino solo falsadas y aquí vuelve y es un repaso de lo ya dicho además argumenta que la lógica de la falsación es más útil para distinguir la ciencia de la metafísica que la lógica de la verificación sostiene que las teorías científicas deben ser formuladas en términos de hipótesis falsables esto no es nuevo es simplemente una reiteración de lo que ya hemos dicho pero es un manuscrito previo a la obra general y que la tarea de la ciencia consiste en someter estas hipótesis a pruebas rigurosas para tratar de falsarlas de este modo la ciencia avanza a través de la refutación de teorías fallidas y la proposición de nuevas hipótesis que pueden ser sometidas a pruebas aún más rigurosas vale decir aumentando el nivel explicativo de estos nuevos apéndices que son producciones que va haciendo en la medida en que puede de manera indirecta dialogar con algunos miembros del círculo de bien que tengan sus postulas frente al caso de la inducción y la verificación y las reservas que tenía Popper al respecto y las críticas que formuló indudablemente sobre esos mismos temas el segundo texto está titulada dos notas sobre el problema de la inducción y vuelve es sobre la matemática que desarrolla en la obra grande aborda la cuestión de si es posible justificar racionalmente la inducción es decir el proceso de inferir conclusiones generales a partir de observaciones particulares este filósofo viene argumenta en este texto que la inducción no puede ser justificada por la observación de hechos particulares y aquí estamos lloviendo sobre mojado es decir diciendo lo que ya dijimos hace un rato pero es parte de los textos previos que se colocaron como anexos posteriores y señala que tienen que ser sustituidas por la deducción la justificación de las teorías según Popper la única forma de justificar racionalmente una hipótesis es deducirla de otra hipótesis previa y así sucesivamente hasta llegar a una hipótesis básica que no pueda ser deducida de ninguna otra sostiene que esta hipótesis básica debe ser falsable es decir debe ser susceptible de ser refutada por la experiencia de este modo la ciencia se convierte en un proceso deductivo en el que las teorías son construidas y refutadas mediante la deducción de hipótesis falsables aparte de hipótesis falsables existe otro apéndice asterisco 2 que es una nota sobre la probabilidad ya publicado para 1938 después de que Carnap intenta hacer una lógica de la probabilidad inductiva el autor profundiza en su análisis sobre el problema de la probabilidad en la ciencia me refiero a Popper y comienza por reconocer que la probabilidad es un concepto fundamental en la teoría del conocimiento científico y que el análisis de la misma es esencial para la comprensión de la estructura lógica de la ciencia sin embargo sostiene que la noción de probabilidad es problemática y presenta dificultades conceptuales que han sido objeto de debate por parte de diversos filósofos y matemáticos y por supuesto este es un ataque directo a muchos de los planteamientos que el empirismo lógico en su momento había venido siendo como un movimiento internacional que se había ido ampliando a través de los distintos congresos que los miembros del círculo de Viena habían venido haciendo en este contexto pues distingue entre dos enfoques diferentes para abordar el problema de la probabilidad por un lado el enfoque frecuentista que sostiene que la probabilidad se basa en la frecuencia relativa de un evento en una serie de observaciones por el otro lado está el enfoque subjetivista que sostiene que la probabilidad es una medida de la confianza o creencia personal que un individuo tiene en que un evento o proposición sea verdadera Popper argumenta que si bien el enfoque frecuentista es útil en ciertos contextos presenta limitaciones importantes que lo hacen insuficiente para una comprensión completa del problema de la probabilidad en particular señala que la noción de frecuencia relativa no es adecuada para eventos únicos o singulares que son precisamente aquellos que son de mayor interés para la ciencia por el contrario defiende el enfoque subjetivista de la probabilidad pero sostiene que debe ser interpretado en términos de la noción de corroborabilidad tal como lo había planteado en su obra original de la metodología de la investigación científica perdón de la lógica de la investigación científica de 1934 en lo que originalmente había escrito que es central en su teoría de la falsación y la contrastación empírica por eso es que se entiende que hay este otro adendo a la obra de 1934 adendo que se coloca posteriormente según esta interpretación la probabilidad se define como una medida de la corroborabilidad de una hipótesis o teoría es decir de la fuerza con que esta ha sido confirmada por evidencia empírica disponible y aquí hay un error al decirlo de esa manera porque se podría decir de esta otra según esta interpretación la probabilidad se define como una medida de la corroborabilidad de una hipótesis o teoría es decir de la fuerza con que esta ha sido corroborada por la evidencia empírica disponible no confirmada porque la confirmación es justamente lo que se trata de negar del planteamiento carnapiano por parte de la corroborabilidad que es el planteamiento popperiano en ese sentido Popper señala que la probabilidad no debe ser entendida como una propiedad intrínseca de los eventos o proposiciones sino como una propiedad relativa a la relación entre las hipótesis y la evidencia empírica además sostiene que la probabilidad no es una medida de la verdad o falsedad de una hipótesis sino de su corroborabilidad relativa después viene un apéndice asterisco 3 de una edición revisada de la lógica de la investigación científica que es una nota adicional que fue añadida en 1961 y allí esta se titula sobre el empleo heurístico de la definición clásica de probabilidad especialmente para la deducción del teorema general de la multiplicación este apéndice complementa y amplía la discusión de la teoría de la probabilidad del capítulo octavo del libro de lo que originalmente había colocado proporcionando una explicación más detallada del uso heurístico en la definición clásica de probabilidad y su relación con el teorema general de la multiplicación en este apéndice Popper argumenta que la definición clásica de probabilidad que se basa en la idea de contar casos puede ser utilizada de una manera heurística buscando obtener resultados interesantes en la teoría de la probabilidad según esta definición la probabilidad de un evento es el número de casos favorables dividido por el número total de casos posibles Popper afirma que esta definición no es útil para la construcción rigurosa de la teoría de la probabilidad ya que no tiene en cuenta el tamaño relativo de los casos favorables y posibles sin embargo sostiene que puede ser utilizada para obtener resultados interesantes en situaciones específicas especialmente para la deducción del teorema general de la multiplicación que fue el que originalmente planteó para esta adenda de 1961 este teorema general de la multiplicación establece que la probabilidad conjunta de dos eventos independientes es igual al producto de sus probabilidades individuales aquí estamos viendo son elementos de técnica estadística con consecuencias de tipo epistémico y también metodológico por supuesto Popper demuestra este teorema utilizando la definición clásica de probabilidad y una técnica heurística que implica el cálculo del número total de casos favorables para dos eventos que sean combinados luego muestra como este resultado puede ser generalizado para cualquier número de eventos independientes obsérvense que estos apéndices asterisco 1 2 3 y ahorita viene el cuarto indudablemente mantuvieron siempre en dinámica la discusión de esta obra de 1934 que llegó posteriormente muy posteriormente a los Estados Unidos en el año 58 hay una publicación en inglés o sea pasaron muchos años por motivos de la guerra la guerra cortó muchas posibilidades y la obra no se conoció sino hasta finales de los años 50 y se discutió en los años 60 profundamente así te doy la palabra para que por favor trabajes con el apéndice asterisco 4 en el apéndice asterisco 4 es una sección adicional que se incluyó en las ediciones posteriores al texto original en este apéndice Popper presenta una teoría formal de la probabilidad con el objetivo de proporcionar una base matemática para su teoría de la corroboración y para establecer una conexión más clara entre la lógica y la matemática en primer lugar distingue entre dos tipos de eventos eventos de tipo y a eventos de perdón eventos de tipo A y eventos de tipo B los eventos de tipo A son aquellos que tienen una probabilidad definida infinita mientras que los eventos de tipo B son aquellos que tienen una probabilidad infinitesimalmente pequeña Popper argumenta que la mayoría de los eventos reales son eventos de tipo B y por lo tanto no tienen una probabilidad definida en cambio debemos tratarlos como eventos de tipo A aproximadamente equivalentes luego Popper establece las reglas básicas de la teoría formal de la probabilidad estas incluyen la regla de adición que establece que la probabilidad de que ocurra al menos uno de dos eventos mutuamente excluyentes es igual a la suma de las probabilidades de cada evento por separado y la regla de multiplicación que es otro elemento que se incluye allí establece que la probabilidad de que ocurran dos eventos independientes es igual al producto de sus probabilidades individuales así que Popper también presenta la fórmula de Valles que es una herramienta para actualizar la probabilidad de un evento en función de una nueva información la fórmula de Valles es importante para la teoría de la teoría de la corroboración de Popper ya que proporciona un medio para actualizar la probabilidad de una hipótesis en función de nuevas pruebas en general el apéndice asterisco 4 es una sección técnica y matemática que puede resultar difícil de seguir para los lectores no familiarizados con la teoría de la probabilidad sin embargo para aquellos interesados en una comprensión más profunda de la teoría de la corroboración de Popper este apéndice proporciona unas bases de orden matemático muy sólidas y una conexión más clara entre la lógica y la matemática muy bien vamos con el apéndice asterisco 5 realmente son 12 apéndices con asterisco que son adendos que se fueron dando a lo largo de las décadas posteriormente en el apéndice asterisco 5 es una nota en la que el autor profundiza las deducciones dentro de la teoría formal de la probabilidad específicamente en relación a la regla de Valles es decir el teorema Vallesiano que tiene que ver con la probabilidad el capítulo comienza con una breve introducción a la teoría formal de la probabilidad y la regla de Valles señalando la importancia de la inferencia Vallesiana en la ciencia luego se enfoca en el problema de la elección de las corroboraciones previas discutiendo algunas críticas que se han hecho a la inferencia Vallesiana y las respuestas que se han dado a ellas argumenta que la elección de corroboraciones previas debe ser una cuestión de juicio científico y que no hay una regla objetiva o algoritmo para señalar las corroboraciones previas que sean más adecuadas en un contexto determinado en ese sentido Popper defiende que el juicio científico debe basarse en la crítica y la comparación de teorías rivales sino en la adopción a crítica de corroboraciones previas de carácter particular el autor continúa con la discusión de las deducciones dentro de la teoría formal de la probabilidad y su relación con la inferencia Vallesiana en particular Popper aborda el problema de la asignación de probabilidades a elementos que no tienen un número finito de posibilidades Popper argumenta que en ese caso no se pueden asignar probabilidades objetivas y que la asignación de probabilidades subjetivas es sólo posible si se siguen ciertas reglas finalmente dentro de este adendo Popper discute las implicaciones de estas ideas para la teoría de la corroboración argumenta que la inferencia Vallesiana no puede usarse para confirmar una teoría de manera definitiva ya que siempre puede haber una nueva evidencia que cambie las corroboraciones previas y por lo tanto la probabilidad posterior en cambio Popper defiende que la corroboración debe entenderse como una eliminación gradual de las teorías rivales mediante la crítica y la comparación en el apéntice 6 está titulado sobre desorden objetivo o aleatoriedad y presenta una discusión sobre la naturaleza del azar y la aleatoriedad y su relación con la teoría de la probabilidad en primer lugar Popper señala que la aleatoriedad no es simplemente un estado de ignorancia o falta de información cosa que muchos defienden yo lo defiendo también por el contrario el azar tiene una realidad objetiva que se puede medir o cuantificar a través de la teoría de la probabilidad y aquí viene esa discusión entre realismo y antirrealismo o escepticismo porque él confía que la aleatoriedad es un fenómeno objetivo independiente de la conciencia no un asunto de ignorancia que pudieran tener quienes consideran el ejercicio de la conciencia de carácter subjetivo y en la construcción del mundo la aleatoriedad se manifiesta en fenómenos como el movimiento molecular de los gases el comportamiento de los sistemas dinámicos caóticos y la distribución de los números primos Popper también discute la noción de desorden objetivo que se refiere a la existencia de un estado de desorden inherente en el universo él argumenta que la teoría de la probabilidad es una forma de describir y cuantificar este desorden objetivo según este autor la probabilidad es una medida de la incertidumbre o el grado de desorden en un sistema además argumenta que la aleatoriedad y la probabilidad son fundamentales para la ciencia ya que muchas teorías científicas se basan en la noción de probabilidad por ejemplo la mecánica cuántica utiliza la probabilidad para describir el comportamiento de las partículas subatómicas y la teoría de la evolución se basa en la probabilidad para explicar cómo surgen nuevas formas de vida en el apéndice Acedisco 7 sigue reiterando lo titula probabilidad nula y estructura fina de la probabilidad y del contenido observen ustedes cómo fue siempre una preocupación permanente el poder trabajar sobre la probabilidad era un fenómeno que le asistía permanentemente en sus reflexiones y por eso le dedico muchos apéndices tratando de hacer mucho más refinada su explicación acerca de la eliminación de la probabilidad como elemento de la confirmación de la confirmación de teorías y más bien como que fuera parte del ejercicio de la corroboración de teorías este apéndice fue añadido en la edición del año 1969 imagínense realmente 35 años después de la publicación original y se compone de una serie de notas y ensayos que Popper escribió durante toda la década de los años 60 en este apéndice Popper aborda temas relacionados con la probabilidad de la inducción la demarcación y presenta algunas ideas novedosas pero también controvertidas en la primera sección discute la noción de probabilidad nula argumenta que la probabilidad nula no debe ser confundida con la imposibilidad absoluta y que incluso eventos altamente improbables pueden ocurrir en la realidad Popper también sugiere que la probabilidad nula puede ser útil en la demarcación de teorías científicas y no científicas en la segunda sección explora la estructura fina de la probabilidad y del contenido propone una teoría según la cual la probabilidad no es una propiedad de un evento en sí mismo sino una propiedad de la relación entre ese evento y un contexto más amplio Popper argumenta que la estructura fina de la probabilidad y del contenido puede ser utilizado para establecer una demarcación más clara entre lo que sería ciencia y metafísica o ciencia y no ciencia en la tercera sección aborda las relaciones entre la probabilidad y la inducción aquí nuevamente tiene que abordar el problema de la inducción porque es un asunto que históricamente ha seguido influyendo en el desarrollo de la actividad científica en los distintos investigadores el asunto de la inducción en el cual a partir de hechos particulares de evidencia empírica se trata de construir enunciados de tipo universal cosa que pues tiene todo el problema que ya se explicó hace unos minutos sugiere que la probabilidad es una herramienta útil para la inducción pero que la inducción nunca puede ser completamente justificada y esto viene desde una vieja crítica que había hecho ya David Hume y que aquí pues no habíamos mencionado pero que en otros videos lo hemos comentado acerca de que no es posible hacer una generalización de enunciados de tipo universal a partir de enunciados particulares porque no hay ningún sustento lógico que permita sustentar lógicamente ese traslado de enunciados particulares a enunciados universales Popper argumenta que la inducción es un proceso intuitivo como también lo señalaba en su momento David Hume que puede ser guiado por la teoría y la crítica racional ahora bien en el apéndice asterisco 8 se titula contenido sencillez y dimensión y es parte de los nuevos apéndices agregados a esa edición del año 1969 y este apéndice se divide en tres secciones cada una abordando un tema diferente miremos como sigue tratando de evolucionar sus explicaciones originales contenido y sencillez se centra en la idea de que una teoría debe tener un alto contenido empírico para ser considerada científica porque debería ser con ellos contrastable pero también debe ser lo suficientemente simple como para que sea posible refutarla Popper argumenta que esta tensión entre contenido y simplicidad es un aspecto fundamental de la ciencia y que la tarea del científico es encontrar un equilibrio entre ambos factores en ese sentido la simplicidad no debe ser entendida como una mera cuestión de elegancia o estética teórica sino como un criterio fundamental de evaluación científica en la segunda sección de este adentro el papel de la dimensión en la teoría de la probabilidad se enfoca en la relación entre la dimensión de una teoría y su contenido empírico Popper sostiene que una teoría puede tener un alto contenido empírico incluso si tiene una dimensión muy reducida y que el papel de la dimensión es simplemente el de proporcionar una medida en la complejidad de la teoría podemos decir en ese sentido que la dimensión no es un criterio de evaluación en sí mismo sino que se utiliza para comparar las teorías con el mismo contenido empírico la tercera sección de este asterisco de octavo adendo se denomina contenido y dimensión de la teoría de la relatividad y es la primera vez que dentro de la obra aborda el problema de la teoría de la relatividad aquí aborda la aplicación de los conceptos de contenido y dimensión a la teoría de la relatividad de Einstein argumenta que aunque la teoría de la relatividad es muy compleja desde el punto de vista matemático tiene un alto contenido empírico y puede ser evaluada mediante la confrontación empírica además sostiene que la teoría de la relatividad es más simple que la teoría del electromagnetismo de Maxwell lo que la convierte en una teoría científica de orden superior en el apéndice noveno del libro Popper encontramos una sección que fue añadida a las ediciones posteriores al libro original en esta sección Popper profundiza en la idea de la corroboración nuevamente el peso de los datos y los contrastes estadísticos en la ciencia ustedes pueden observar el carácter tosudo en el buen sentido de la palabra de Popper de tratar de refinar mejorar autocriticar y también de recibir crítica a lo que él fue planteando a lo largo de los años y la interacción con otros científicos y filósofos el autor comienza cuestionando la idea de que una hipótesis puede ser probada a través de la acumulación de evidencia a su favor y sugiere que la corroboración de una hipótesis es en realidad un proceso de eliminación de todas las posibilidades alternativas en otras palabras una hipótesis no se puede probar pero puede ser corroborada en la medida en que haya sido sometida a pruebas rigurosas y no haya sido refutada observen que aquí lo que está haciendo es más bien una dilucidación en términos lingüísticos semánticos acerca de lo que se considera corroboración y eliminando cualquier idea de el concepto prueba para hablar siempre de corroboración como parte de la resistencia de una teoría a ser refutada o ser falsada Popper también hace una distinción importante entre los datos y el peso de los datos mientras que los datos son simplemente la información que se ha recopilado que se ha registrado el peso de los datos se refiere a la fuerza con la que estos datos pueden respaldar una hipótesis en particular esta distinción es importante porque los datos en sí mismos no son suficientes para corroborar o refutar una hipótesis es necesario evaluar el peso de los datos para determinar si la hipótesis es probable o no otro tema abordado en este apéndice es la importancia de los contrastes estadísticos en la evaluación de hipótesis científicas Popper sostiene que los contrastes estadísticos pueden ser útiles para evaluar la plausibilidad de una hipótesis pero advierte que no se deben confundir con pruebas concluyentes en su opinión la verdadera prueba de una hipótesis es su refutación y nuevamente martilla no la confirmación negando pues el planteamiento de Carnarvon en el apéndice hasta el disco 10 trata sobre estos elementos universales disposiciones y necesidad natural o física es una adición al capítulo quinto del libro que ya planteamos en el que el autor profundiza en la idea de la necesidad natural o física ¿qué es esto de la necesidad natural o física? pues Popper comienza este apéndice definiendo los universales como propiedades de objetos o eventos que se aplican a muchos individuos y eventos diferentes y aquí se ve esa base de su realismo que es un realismo racionalista y crítico luego se refiere a las disposiciones que son propiedades de los objetos o eventos que se manifiestan en ciertas circunstancias Popper argumenta que las leyes de la naturaleza se refieren a necesidades físicas o naturales estas necesidades señalan que son de carácter universal y se aplican a todos los objetos o eventos que poseen la propiedad relevante y aquí hay una hipótesis subyacente que no se menciona y es el concepto de uniformidad de la naturaleza sostiene que las necesidades naturales o físicas son diferentes de las disposiciones las disposiciones son propiedades de los objetos o eventos que se manifiestan solo bajo ciertas circunstancias o sea tienen un carácter de singularidad o particularidad que es la distancia de las necesidades que son universales las necesidades naturales por el otro lado son propiedades de los objetos o eventos que son necesarias para su existencia son de requisitos in ecuano para que puedan existir y no dependen de las circunstancias particulares sostiene que la necesidad natural es una propiedad más fuerte que la disposición la disposición puede ser eliminadas o cambiadas por circunstancias externas porque son de tipo particular mientras que las necesidades naturales son inmutables y son de carácter universal las leyes de la naturaleza se refieren a necesidades naturales y por lo tanto son más fuertes que la generalización es basada en disposiciones yo creo que en ese sentido es supremamente claro y lo que trata de hacer técnicamente es una separación semántica de definiciones en relación a lo que es esencial para considerar las teorías y leyes de la naturaleza como enunciados universales en este aprendiz Popper también discute la relación entre las leyes de la naturaleza y la probabilidad argumenta que la probabilidad no puede ser una propiedad de la naturaleza sino que es una medida de nuestra ignorancia con respecto a lo que ocurre en la naturaleza Popper sostiene que la probabilidad es una herramienta útil para hacer predicciones pero no puede explicar las leyes de la naturaleza vamos pronto a acabar y aquí te debo hacer para que tú trabajes el apéndice 11 del libro gracias en este apéndice pues presenta una discusión sobre el uso y abuso de experimentos imaginarios especialmente en la teoría cuántica Popper comienza argumentando que los experimentos imaginarios son una herramienta valiosa en la investigación científica ya que permiten a los científicos explorar teorías y modelos en situaciones hipotéticas y controladas sin embargo Popper advierte que los experimentos imaginarios también pueden ser peligrosos si se utilizan mal o se abusa de ellos sostiene que el peligro de los experimentos imaginarios radica en que pueden conducir a la aceptación de teorías sin evidencia empírica suficiente si los científicos se basan en experimentos imaginarios para validar una teoría están asumiendo que la teoría es verdadera sin haberla probado empíricamente además los experimentos imaginarios pueden ser engañosos porque a menudo se basan en supuestos poco realistas o simplificaciones excesivas de la realidad Popper entonces utiliza la teoría cuántica como ejemplo de cómo los experimentos imaginarios pueden llevar a la aceptación de teorías sin evidencia empírica suficiente argumenta que los físicos cuánticos han utilizado experimentos imaginarios para justificar la interpretación de la de Copenhague sobre mecánica cuántica que sostiene que la realidad no existe hasta que se mide Popper argumenta que aunque los experimentos imaginarios pueden proporcionar apoyo heurístico para la interpretación de Copenhague no puede proporcionar evidencia empírica acerca de su validez permíteme un instante ahí coloco una cuñita para todos quienes están viendo esto esta interpretación de Copenhague que básicamente está en cabeza de Niels Bohr lo que trata de señalar es que al final de cuentas los seres humanos lo que hacemos es poder denominar cómo es el mundo y la medida en que lo vamos interactuando y entonces no es un asunto de descubrimiento sino es un asunto de interacción y a ello le damos un nombre esta concepción de la interpretación de Copenhague se ha mantenido la mayor parte del tiempo como la interpretación mucho más arraigada dentro de la comunidad de los físicos distinto a la interpretación que pudiéramos decir realista que es reconocer de que el mundo cuántico es independiente de la conciencia la interpretación de Copenhague conlleva a que el mundo cuántico es un mundo que lo construye la interacción de la comunidad científica con los fenómenos propios de la mecánica cuántica y entonces por eso es que Popper hace esta discusión acerca de los experimentos imaginarios sus posibilidades pero también sus limitaciones síguese por favor gracias también discute la importancia de distinguir entre experimentos imaginarios que se utilizan para explorar teorías y experimentos imaginarios que se utilizan para validar teorías argumenta que los experimentos imaginarios deben utilizarse para explorar teorías y generar preguntas de investigación pero no para validar teorías ahí está ese es el ejemplo básico y por qué su oposición a esa interpretación de Copenhague en el apéndice Asterisco 12 Popper presenta una carta de Albert Einstein Boris Podolsky y Nathan Rosen que fue escrita en el año 1935 y que es conocida como un experimento imaginario que es el experimento Einstein Podolsky y Rosen Popper analiza la carta y la utiliza para ilustrar los conceptos de no localidad y entrelazamiento cuántico en la carta los autores argumentan que la mecánica cuántica es incompleta porque permite la existencia de correlaciones cuánticas entre partículas distantes que violan la teoría de la relatividad especial Einstein Podolsky y Rosen plantean un experimento imaginario en el que dos partículas entrelazadas son medidas a distancia y concluyen que la medición de una partícula determina el estado de la otra de manera instantánea lo que implica una acción a distancia lo que Einstein llamó en su momento como una acción fantasma Popper utiliza este experimento para ilustrar la idea de la no localidad en la física cuántica que es la idea de que dos partículas que están entrelazadas puedan estar correlacionadas de tal manera que una medición de una partícula pueda afectar instantáneamente el estado de la otra partícula incluso si están a grandes distancias entre sí por ejemplo una en una esquina de la galaxia y la otra en otra esquina diametralmente opuesta de la galaxia discute la idea de que la no localidad es una propiedad fundamental de la naturaleza y que no puede ser explicada en términos de una acción a distancia en síntesis y bueno podemos decir que este planteamiento que hace Popper es defendiendo su postura realista en relación con la construcción de conocimiento científico en síntesis y para finalizar en la lógica de la investigación científica Popper propone una teoría epistemológica que revoluciona la forma en que se concibe la ciencia y la investigación científica en lugar de buscar la verificación de las teorías científicas el autor defiende que la ciencia avanza a través de la falsación de teorías es decir mediante la propuesta de hipótesis que se someten a pruebas rigurosas y que si no son falsadas se consideran provisionalmente verdaderas critica la noción de la inducción al igual que David Hume y basado en David Hume para qué y sostiene que la ciencia no puede basarse en la observación y la acumulación de datos empíricos sino que requiere de la formulación de teorías que expliquen los hechos observados y que sean refutables mediante la prueba empírica además destaca la importancia de la falsabilidad la corroborabilidad y la criticabilidad en la ciencia y argumenta que los aspectos relacionados con los experimentos deben ser diseñados de una manera que permita refutar las hipótesis y las teorías científicas en los nuevos aprendices que se incluyen en la edición última Popper profundiza en los temas como probabilidad aleatoriedad la estructura fina de la probabilidad y del contenido de la corroboración y los contrastes estadísticos como los hemos explicado además del uso y abuso de los experimentos imaginarios especialmente en teoría cuántica como acabamos de decir en resumen ya sintéticamente la lógica de la investigación científica es una obra fundamental para la filosofía de la ciencia y esta ha influido significativamente en la forma en que se comprende y se realiza la investigación científica en la actualidad la teoría de Popper sigue siendo objeto de debate y crítica pero su contribución al campo de la epistemología y la filosofía de la ciencia es indudable claro Popper recibió posteriormente una serie de críticas sobre todo con el surgimiento de la visión historicista de la ciencia a través de Thomas Kuhn y después también a raíz de lo que su discípulo Jim Relacatos planteó combinando el historicismo kuhniano con una lógica de la investigación ya basada en un falsacionismo más sofisticado como la crítica en la de una falsación de líneas de los programas de investigación científica por supuesto otra crítica vino de Paul Feiyerabend que también fue su estudiante en donde en adiós a la razón critica todo el asunto de la metodología científica incluida la popeliana y plantea la idea de que debe haber una apertura a todo tipo de métodos y por supuesto todas las tendencias que hacia los años 70 surgen con la sociología del conocimiento científico donde se plantean otras formas lógicas de hacer investigación entonces en ese sentido pues se entiende que aunque fue una obra cimera dentro de la categorización ya menos así rigurosa de la investigación científica pues después ha recibido una serie de críticas pero sigue siendo un documento de base del estudio para quienes quieren comprender los problemas de la filosofía de la ciencia las metodologías de la investigación la lógica de la investigación científica eso sería de mi parte lo que podría decir no sé te doy la palabra tú señalarás lo que consideres en relación con todo esto que hemos venido presentando pues viene esta obra que se ha reseñado aquí lo que muestra es de una manera también del proceso del pensamiento de carl popper y de cómo cada vez fue buscando esa especificidad en sus argumentos en la medida que fue haciendo estas anotaciones estas observaciones que se expresaron aquí a través de sus apéndices o anexos y con ello también para poder ver cómo esta obra nos muestra definitivamente la radiografía del autor definitivamente allí está configurada su forma de entender y de pensar la filosofía de la ciencia y de poder ofrecer también herramientas a través de las cuales los diferentes investigadores pueden valerse de ellas para hacer ejercicios muy interesantes de investigación es lo que veo en todo este conjunto bien de mi parte pues agradezco la atención que se pueda prestar a este video espero que pueda ser útil sobre todo para los estudiantes que están haciendo estudios iniciales de historia de la filosofía de la ciencia o que estén tratando de entender mucho mejor la idea del libro de Popper y espero que esto pueda ser útil muchas gracias muchas gracias y en una próxima entonces